Tantas bendiciones Su fuerte la cruz fue para todos Su fuerte la cruz nos redimió Porque en esta vida hay tanta gente Porque tanta gente que mal es para dar Su fuerte la cruz fue para todos Su fuerte la cruz nos redimió Qué gratitud, qué gratitud Que lo clamaron en una cruz Qué gratitud, qué gratitud Así clamaron a mi Jesús Qué gratitud, qué gratitud Que lo clamaron en una cruz Qué gratitud, qué gratitud Así clamaron a mi Jesús Porque en esta vida hay tanta gente Porque hay tanta gente que maneja nada Su muerte en la cruz fue para todos Su muerte en la cruz nos revivió Qué gratitud, qué gratitud, los clamaron en una cruz Qué gratitud, qué gratitud, así clamaron a mi Jesús Qué gratitud, qué gratitud, los clamaron en una cruz Qué gratitud, qué gratitud, así clamaron a mi Jesús Música Así clamaron a mi Jesús Que lo clamaron en una cruz Así clamaron a mi Jesús Que lo clamaron en una cruz Que gratitud, que gratitud Así clamaron a mi Jesús Que gratitud, que gratitud Que lo clamaron en una cruz Que gratitud, que gratitud Así clamaron a mi Jesús Música 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 Aleluya